Hola amigos sean bienvenidos a la segunda guerra de la temporada 30 y esta vez que no vi nos enfrentamos a... Si? Next! Esta alianza no nos toco la vez pasada Pero sabiamos que iba a ser una guerra dificil Como ustedes saben ellos se enfrentaron a TCN la temporada pasada Y pues vaya que la tuvieron dificil para poder ganarla Entonces sabiamos de antemano que iba a ser dificil Pero afortunadamente para mi me dejaron bastantes misiones en la seccion 1 Y bueno conseguimos la primera misión con este guardián Lo único que teníamos que hacer era pues matarlo Me potencie, active potenciador cósmico también para recuperar poder de vuelta una vez termine mi especial 2 Lo terminamos matando Perdi bastante vida debido al nodo local de ese Porque tiene poison y también incinerar Entonces cuando lo golpeas hay cierta probabilidad de que te active esas desventajas Y pues te van drenando la vida si o si Entonces pues si Tiramos el especial 2 Desvio el ultimo golpe de mi especial 2 Y al final alargo un poquito mas la pelea contra ese discordia Pero pues hice combo de 3 Y tire mi especial 2 nuevamente con Corvus Ya teníamos una misión Entonces pues se termino muriendo ese luchador No tuve problema alguno Pero como en la pelea pasada terminé perdiendo bastantita vida debido al nodo Y bueno ahora si pasemos contra este profesor X Aprovechando que todavía tenía activo el potenciador de una barra de poder Mi estrategia aquí chavos Era conseguir mis dos poderes obviamente Y cuando se empezara a activar su falter Pues atacarlo Pero primero que me tirara el especial 1 Si se fijan bien me terminó golpeando Pero pues no hay problema Aproveché ese pequeño error que cometí Y justamente aquí lo ataqué Mientras estaba consiguiendo sus cargas El profesor X Para que no me atacara de vuelta Y el falter El fallo Desapareciera Y bueno tiré mi especial 2 Y un especial 2 fue suficiente Para matar a ese profesor X Porque ya tenía dos misiones con Corvus Y bueno ahora me tocaba utilizar a Guillotina 2099 En este nodo de Penny Parker Como ustedes saben Tal vez no sepan Pero Guillotina es una muy pero muy buena opción Contra Penny Parker Lo único que tenemos que hacer aquí Es tratar de no hacer parry Para que pues no vaya consiguiendo sus cargas de eficiencia Esto agregado con la furia Que podemos conseguir al interceptarla Pues acorta bastante la pelea Y aparte Con especial 1 Usando constantemente con Guillotina Le drenamos poder Entonces podemos controlar la pelea Muy fácilmente Aquí conseguí nuevamente la furia Y ahora si Ya estaba más que muerta Porque pues con la furia Incrementa nuestro daño Tengo entendido 200% Vean nada más como drenamos ese poder Ni siquiera la dejamos utilizar Ningún especial Justamente al final Lo utilizó a pesar de que yo estaba Aplicando mi defensa Pero pues ustedes saben que Eso a veces sucede Y listo Cuestión de 57 58 segundos Logramos bajarnos A esa Guillotina Sin problema alguno Como ustedes vieron Había un Manthing ahí A ese luchador Ya no me tocaba Me tocó compartir línea Con mi compañero El soy Y ahora si Nos tocaba bajarnos A este Dragon Man Nuestro compañero Joao Nos dio energía Para poder darle Y mientras todavía Todavía estaba potenciado Nos puso la prelucha De Mister Fantástico La de petrificar Para que no consiga Tanto poder El Dragon Man Cuando Está activa Esa desventaja Lo único que tengo que hacer Es Noquearlo Cada cierto tiempo Antes de que Expire Esa desventaja Y lo bueno Que dura bastante Entonces Me di el lujo De darle unos cuantos golpes Antes de renovar El petrificar Y listo Siempre Siempre No intenté Esquivar El especial Uno de Mango Para que así Fuera consiguiendo Más Smulders Y fuera incrementando Mi daño Con la antorcha humana Recuerden que este Nodon No salvaguarda Entonces La mayor cantidad De daño Que yo le hago Es por las cargas De aguijón Que le dejo Con la antorcha Y la incineración Pasiva Que le voy aplicando Y bueno Nada más Ya está terminando La pelea Tira su especial Uno Olvidé que A veces lo activaba El imparable Y el imbloqueable Creo que Conforme va consiguiendo Cargas el mango El chiste es que Pues me terminó golpeando Pero pues al final Ya estaba casi muerto Ahora bien Me tocó Me tocaba Darle a este misterio Esta pelea Era la que más Me preocupaba De todas mis peleas En las que Me habían tocado En esta guerra Y bueno También con antorcha humana Pero en esta ocasión Era sin la prelucha Ok Entonces Cuando tú aplicas Incineración En este nodo Quitas el Retro aturdimiento Que te pueden hacer Nada más Tienes que estar pendiente De que cuando se renueve El retro aturdimiento Tienes que volver A dejarle una desventaja De incineración Para que se le vuelva a quitar Porque si La incineración Ya está activa En el momento Que se vuelve a activar El retro aturdimiento No cuenta Entonces mucho ojo Con eso Aquí bloqueé Todo el especial Del misterio No quise arriesgarme Estaba muy cerca de él Y eso me sirvió Para conseguir Mis smolders Mi temperatura Y así No fallara Ningún golpe De su especial 2 Me terminó golpeando Pero pues No pasa nada De hecho En torcha Ya está Empezó a conseguir La incineración pasiva Debido a que Le había activado Siete incineraciones La séptima Cuando se la activa Si tienes tu temperatura Máxima Pues vas consiguiendo La incineración pasiva No lo quería Porque pues No iba a poder Anularle El retro aturdimiento Pero pues Todo funcionó Muy bien Al final Terminamos perdiendo 54% de vida No fue una Muy buena pelea Pero aún así Logramos sacarla A la primera Que era Pues lo importante ¿No? Bueno Ahora nos tocaba La última pelea En esta guerra Chavos Active potenciador Cósmico Porque dije Que tal si no se muere Aunque tengo dos misiones Con Corvus Al final Les digo Terminé desperdiciando Ese potenciador De 150% Porque pues Ustedes van a ver Como es el desenlace De esta pelea La estrategia Contra Penny Como ustedes ya saben Dejar que ella Te ponga defensa Para deshacernos De su escudo Ese escudo rosadito Que aparece ahí Ok Entonces Entramos en cooldown Ahora nuestra estrategia Es conseguir especial 2 Y una vez tengamos Especial 2 con Corvus Tirarlo Y listo Y bueno Se murió De un especial 2 Sencillito Y ahora si chavos No lo es todo Les tenemos La pelea Del Burgues En esta ocasión También Pero en el grupo 3 Ya que pues Él es del grupo 3 Le tocó bajarse Ahora de jefe A Magneto Recuerdan que en el video Anterior A él le tocó Bajarse Al Nova creo Era de jefe Y hizo buena pelea Recibió unos cuantos Golpecitos A lo largo de ella Pero pues Lo bajó El chiste es Bajárselo a la primera Lo logró Y bueno Ahora le tocaba Enfrentarse a este Magneto Como ustedes notaron Lo que está haciendo Burgues Es atacarlo en defensa Deslizarse para atrás Y Interceptar Bueno E interceptar Con golpe Débil Es una Es algo Que normalmente Yo no hago Acuérdense Que a mi No me gusta Interceptar Con golpe Débil A veces Lo hago Cuando es necesario Dependiendo del luchador Y bueno Le funcionó Muy bien Chavos Porque vean Nada más Cada vez Que él está Intentando Interceptar Con golpe Débil Está consiguiéndolo Y en esta ocasión Le cargó 9 hemorragias Que las cuales Iban incrementando Iban quitándole Un poco de vida No le quitaban Tanta vida Porque recuerden Que Magneto Tiene resistencia A la hemorragia Ok Entonces no le haces Tanto daño Pero aún así El daño De Simbiote Supremo Recuerden que siempre Viene del especial 2 Entonces ya una vez Rampeado El Simbiote Supremo Vean nada más Ese daño Recibió Es especial 2 Back to back Y Casi Casi Consigue de nuevo Esto se debe A que el Magneto También tiene Resistencia Física O energética No recuerdo Muy bien Pero el chiste Es que La resistencia Que Magneto Tiene No le dejó Al Simbiote Supremo Hacer especial 2 Back to back To back To back Así Hacerle un ciclo No lo dejó Y bueno Pero Eso nada más Al final Terminó alargando Un poco más La pelea Porque de hecho Si se alargó Bastante Para hacer Simbiote Supremo Simbiote Supremo Por lo general En los otros grupos Se lo terminaron Bajando como En 2 minutos Y medio Y 2 minutos Entre 2 minutos Y 2 minutos Y medio Se lo bajaron No les dio Ninguna dificultad Nex nos dejó De jefe 3 magnetos Y con los En los 3 grupos Se bajaron Con Simbiote Supremo Todos fueron soleados Y Pero Les decidí Decidí por mostrarles Esta pelea Y nuevamente Del burgués Del burgués El burgués chavos Porque No sé si Se han Dado cuenta No sé si Lo han notado Que el burgués No ha recibido Daño Ni siquiera De defensa Chavos No le ha dado Ni un pinche golpe El magneto Ni un solo golpe Ya lo tiene En 29% Y simplemente Esta pelea Para mi A pesar de que Duró bastante No es una pelea Que me guste Mucho En el sentido De que Duró bastante Pero Amigos La paciencia Que tuvo La habilidad Que tuvo La concentración El nivel de concentración Que pudo tener El burgués En esta pelea Eso si No estaba Con la presión De morir Porque pues Teníamos bastante Ventaja Bueno Ni tanta Pero teníamos Ventaja En contra del enemigo En el momento Que el se lo bajó Pero si chavos O sea Ni siquiera bloquear Un solo golpe Contra el jefe De guerra Es Increíble La verdad No cualquiera Lo hace Por eso es que Decidí mostrarles Este video Fue una Exquisita pelea Que me Realmente Me encanta Enseñárselas Y vean nada más Liquida con una intercepción Junto Combinado con el especial 2 Y se lo bajó 3 minutos y medio Aproximadamente Le costó Esa pelea A burgués 100% de vida No murió para nada No perdió Nada de vida Pelea perfecta Ante mis ojos Y bueno chavos Terminamos ganando La guerra Hicimos bastantito Tiempo de pelea Porque Next Recuerden que es una alianza Que se Enfoca bastante En gesta Y también en guerra Pero en gesta Están dentro del top 5 O top 10 Entonces Tienen buenos luchadores Sobre todo rango 4 Entonces Eso incrementa bastante El tiempo de lucha Pero aún así Hicimos menos que ellos También morimos menos que ellos No se ven ahí Porque quise mostrar En esta ocasión Los mbps Ganamos 9 A 3 Ellos terminaron muriendo 4 veces más Después de que nosotros Terminamos todo el mapa Íbamos 5 A 3 Cuando nosotros Concluimos el mapa entero Y bueno Ya empezaron a morir Un poquito más Porque pues ya no les importaba Tanto Dado que ya habían perdido La guerra ¿No? Y bueno Los mbps de esta guerra El shadex Ahí estoy yo en segundo lugar Y el soy Que es mi compañero de grupo Muchas felicidades para ellos Y bueno Seguimos bien Mejoramos un poco chavos Aunque las 3 bajas Que se dieron Fueron de mi grupo chavos Y de hecho 2 bajas Fueron de una sola persona Afortunadamente No fui yo Pero pues vamos a tratar De corregir esos errores Para que no vuelvan a suceder Grupo 2 Y grupo 3 Tuvieron guerra perfecta Muchísimas felicidades Vamos a ver si La próxima guerra La podemos hacer perfecta En los 3 grupos Y bueno chavos Ya saben que Si les gustó este video Pues pueden dejar su like Suscribirse Si no se han suscrito Y activar la campanita De youtube Para que les avise Cada que yo suba video Y bueno Sin más Yo me despido Nos estaremos viendo En la tercera guerra De la temporada Cuídense mucho Bye